El respeto a carabineros se perdió. Yo soy de los que dicen, ¿saben qué más? Yo respeto a carabineros. Nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo en darle el uso de las fuerzas y las armas a carabineros. Le pusimos un uniforme verde para que toda la gente supiera que ese hombre tenía poder y fuerza. Y cada vez que saca el arma o cada vez que empuja a alguien, sale alguien con un celular y empieza a decir, no, mire el abuso de los carabineros. Perdón, yo voy a respaldar a carabineros. Resistir una en la pelea. Gracias.